Hoy vamos a hablar de otro proyecto muy interesante también que dice relación con un libro Grito y Plata de Nicolás Rojas, nos acompaña acá su autor para mostrarnos de qué se trata esto Un poco de esa relación Nicolás, de medio, cómo definirla, difícil entre los chilenos y las apuestas, los juegos de azar ¿Cómo estás Nicolás? Hola, ¿cómo están? Bien, muy contento de hablar de este proyecto de Grito y Plata Ahí está el libro, sí, está como la mención del libro Que sí que es un libro que recoge la historia de los juegos de apuestas en Chile Desde la llegada de los españoles con Pedro Valdivia Que es descrito por algunos cronistas como un hábil jugador de naipe Que le ganaban tiempo de tregua a algunos caciques, le ganaba oro Hasta la actualidad Así que me parece bien interesante hablar de los casinos, la hípica y los juegos de azar a través de este libro Que incluye ilustraciones de Marcelo Escobar, que hizo este hermoso dibujo, por ejemplo Y imágenes de las colecciones de la Biblioteca Nacional Entonces texto, imagen que están dialogando todo el tiempo a través de esta historia Nicolás, ¿cómo te metiste en el tema? ¿Cómo empezaste? ¿Hubo tal vez alguna historia que te llamó la atención y empezaste a investigar? ¿Cómo fue el proceso? Sí, cuando chico me llevaron al Club Hípico una vez Y mi mamá fue como Jesús para mí porque con mil pesos transformó no los pescados sino los billetes De uno a doce Porque le apostó plata a un caballo que vivía en la Troya y fue el caballo que ganó la carrera Y yo no entendía cómo se podía multiplicar la plata ¿Pero y tu mamá dominaba así totalmente? No, fue un tema de suerte Sí, era como el caballo más chúcaro que pasaba en la Troya Y después me tocó hacer un trabajo por la Universidad del Club Hípico Y estaba entre escribir, esta es parte de mi memoria de título Este libro es como el resultado, es como la síntesis de mi memoria de título Y estaba entre escribir la historia de la cumbia en Chile que me parecía muy interesante Porque pensaba que era la expresión festiva más transversal Y la historia de los juegos Y ahí me decidí por esto y fue muy interesante el proceso de investigación Porque fue muy histórico y a la vez muy vivencial O sea, pasaba en los teletracks y en el Club Hípico Y a la vez leía sobre cómo había evolucionado históricamente En la introducción del caballo Sí, eso es interesante No solamente que te pongas a describir lo que dice relación con los juegos de azar Sino, te introducen en la historia de Chile con esto Sí, y eso me pareció muy sorprendente Y lo que van a encontrar acá es la... Yo no soy historiador, soy periodista Entonces hay muchas fuentes de trabajo que han hecho historiadores En distintos momentos de la historia de Chile Que están como seleccionados y mezclados con la actualidad Y me preocupé mucho de que fuesen selecciones entretenidas o curiosas Entonces un libro que no pretende ser la historia de los juegos de apuestas en Chile Pero sí pretende ser un texto amigable Bueno, acompañado con imágenes Y que cuenta de cosas sorprendentes de nuestra historia Como por ejemplo, una cosa que me sorprendió mucho Es que ahora este plat dice que los caballos Los mapuches antes de hacerlos correr Les hacían comer aves Para que los caballos correran más rápido Y pudieran como comerse la fuerza La velocidad de las aves Para que se les pasaran los caballos Ahora, la apuesta es un tema Que tiene luces y sombras también Hay una historia de un cartero Que se hace millonario Y no tiene un final tan feliz Si nos pudieras contar un poco más De esa historia en particular ¿Lo puedo ver? Ah, por supuesto Muchas gracias Como pindi me estoy cruzando No, 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 no Así que no te preocupes Ah, ya va Sí Claro, cada capítulo Casino, hípica y juegos de azar Tienen esta evolución histórica Que nos permiten entender cómo fue cambiando Y que uno se da cuenta Que la sociedad chilena ha sido muy represiva con los juegos Desde la colonia Hasta los curas, por ejemplo Hay un documento que dice que los curas en 1700 y tanto Solamente podían apostar estampas de santos No podían apostar plata, digamos Y lo que decías tú del cartero Es parte del capítulo de los juegos de azar Donde sale el mago de la polla gol No sé si se acuerdan Roberto Jacob Elo Que ahí en el libro viene la última entrevista Que él dio en vida Y el tema del cartero también Es un señor que nunca jugaba Pero un día hay un desvío de una micro Y algo le dice Él dice, yo no sé si fue Dios o el diablo Me dice que me devolviera y compró un cartón Y se ganó el loto Pero él dice que lo peor que le pudo pasar en la vida Es ganarse el loto Porque se le destruyó el matrimonio Terminó en Estados Unidos Con un intento de suicidio Y hoy dice que muy feliz Manejando un bus interprovincial O sea, fue cartero millonario Y dice que es mucho más fácil Y es mucho más feliz hoy día Con su vida de chileno común Porque es muy complejo tener mucho dinero Oye, estoy viendo acá Varias historias interesantes en ese sentido Y tú dices Ha sido muy represivo Con el tema de los juegos La historia de Chile Prohibiendo Y pese a eso Va evolucionando Y va adquiriendo nuevas formas Eso es súper interesante Porque Ahí uno ve Por ejemplo Que la igualdad Siempre ha sido un tema Como inexistente En la historia de Chile Hasta en los tiempos de la colonia Es como si se pillase un indio apostando Se le van a dar 200 azotes Si es un español Va a tener que pagar una multa Hay un trato muy disímil Que uno va viendo Y en las expresiones Tanto del casino Con los garitos Que eran estos lugares clandestinos Donde se jugaban cartas Donde se hacían maulas y fullerías Como describen algunos cronistas Se pasa a la regulación Como bueno No pudimos terminar con los garitos Vamos a establecer los casinos Y después vamos a hacer una ley Que es la última Digamos Que es la que regula los casinos Y que hay un tributo El tema con la épica también Que pasa de ser Un espacio muy condenado Incluso por la iglesia católica Porque las carreras En la colonia Eran espacios Donde corrían los caballos Pero a la vez Se instalaban carretas Se instalaban ramadas Había alcohol Había peleas Y que da un salto Muy curioso Con la instalación De la sociedad hípica Que después va a venir En el club hípico Que transforma este deporte Digamos En un espacio de socialización Entonces en el libro Uno ve como familias Muy aigneradas Llegando con sus vestidos Y la hípica Que antes era un deporte condenado Ahora es una instancia De socialización Digamos Y con los juegos de azar También es súper interesante Esta evolución Porque llegan También en la colonia Son condenados Por ciertas personas Me llamó mucho la atención Que antes para jugar lotería Uno tenía que Por ejemplo Tú querías jugar lotería Y compraba un boletito Y te ponías como un pseudónimo Que siempre eran muy católicos Como San Pedro y San Pablo Ya Después un niño En la plaza de armas Sacaba las bolitas Y si salía tu cartón Decía San Pedro y San Pablo ganó Y tú ¿Por qué intentabas el pseudónimo? ¿Para que el resto no supiera? Claro Como para identificar De alguna forma El ganado Porque era súper rudimentario Entonces uno ve Como el rol de la religión Y después el rol De la regulación del Estado Con la polla y la lotería Que son estas formas Como legalizadas del juego Que al final Le hacen un bien a la sociedad Oye ¿Y cómo alguien se gana La polla gol Cien veces? Sí Es muy curiosa la historia Bueno Alguna gente se acordará En la casa De Roberto Jacob Elo Que ganó La polla gol Claro Casi cien veces Y que Es un personaje Que le decían El mago de la polla gol Que incluso sacó un libro Y él decía Que él Tenía una especie de don Pero me confesó Que era porque Él simulaba los partidos En su casa Entonces en una mesa Él como que simulaba Los partidos Y le chuntaba A las 13 posibilidades De local empate o visita Yo se las compartía En los diarios En el paseo de Humal El señor llenaba cartillas De hecho hay fotos De este señor Con tres o cuatro cuadras De personas Esperando que él Les llenara la cartilla Y él dice Que en la vida Siempre hay que dar Y él dice Cuando no tengo que dar Doy que hablar ¿No ve que con eso Ya estoy dando algo? Eso me dijo Y nunca se me olvidó Un señor que murió Con un poquito Más de 90 años Porque dice El mago acertó 218 veces A los 12 puntos Pero nunca se enriqueció Porque publicaba Sus predicciones En la prensa O las compartía Ahí en Radio Portales En el paseo de Humal Y fue galán Actor de teatro Y precandidato A la presidencia De la República Exactamente Tremenda historia Súper buenas historias Digamos Que me parece Que pueden ser Súper atractivas Porque hablan de gente Como uno Digamos Como un señor Con un cartero Que jugó Que ganó Del mago Del apoyagol Hay un señor Que ha perdido Tres casas En el casino Que él dice Yo me voy a morir jugando Porque estoy enfermo Pero no puedo parar Y de los casinos Le llaman por teléfono Y lo invitan a quedarse En los hoteles De los casinos Porque saben Que el señor Va a ir a gastar Mucha plata Comentando Claro Porque es un buen cliente Pero él Perdiéndolo todo Claro Y uno dice Como dónde está La regulación Es como que De la botillería Lleven a un alcohólico Para ofrecerle copete Entonces son temas Que se cruzan Otro tema Que me llama Mucho la atención Es que en el libro Está el día Que se sortió El premio más grande Del loto Que fue 8 mil millones de pesos Y que es súper interesante Porque creo Que da como un testimonio De cómo era el Chile Del 2011 Y cuáles eran Los sueños De los chilenos Pero yo hablo Con harta gente Y le pregunto Como qué harían Si fueran millonarios Y me llama la atención Que mucha gente Dice como Pagarme la educación Pagarme la salud Como cosas Que en un país Con seguridad social Debieran ser un derecho Muchos chilenos Como que tienen Este sueño De poder Como garantizarlo A través de un juego Que me parece interesante Como testimonio también Como análisis Nicolás ¿Dónde encontramos el libro? No sé si está En todas las librerías Si está por internet ¿Dónde? Bueno les tengo Una invitación a ustedes Y a todas las personas Que nos ven El martes A las 10 Martes 13 Día de buena suerte Esperamos Muy relacionado Claro A las 19 horas Se va a lanzar el libro En el Museo Histórico Nacional En la Plaza de Armas Y ahí va a haber un panel Vamos a hacer un bingo Vamos a sortear el libro De regalo Y se va a lanzar el libro Se va a vender ahí A 10.000 pesos Va a estar en todas las librerías Del país Desde la próxima semana Y está en la Galería Plop Actualmente en Merced 439 Santiago Si lo quieren comprar así ya Lo pueden ir a comprar A la Galería Plop ¿Y en internet también? En internet no todavía ¿Alguna red social? Nada Pero tenemos Claro Tenemos en Instagram Somos Grito y Plata Donde vamos subiendo fotos Del librito En Twitter somos Plata y Grito Al revés Y en Facebook Somos Grito y Plata también Así que puede ser Un bonito regalo Sí, una sola Claro, buen regalo de Navidad Una sola duda Sobre después De todo lo que investigaste Y analizaste ¿Cómo ves la situación Del juego actualmente? En que están Tan de modas Todas estas dragamonedas Donde en provincia En pueblos muy pequeños Uno ve a gente Que va constantemente a jugar Y que son Se da esta pugna Como con los grandes casinos Que nos gusta Que exista Otro sistema de juego ¿Cómo analizas Lo que es el vínculo Con el juego Actualmente en nuestro país? Me parece un tema Súper interesante Que creo que se debiese regular Al igual que en los casinos Porque para darle seguridad A los jugadores también Pero también me parece Una expresión Como de clase Porque para entrar A un casino Uno tiene que pagar Una entrada Pero estos casinos Más pequeños Permiten una apuesta Más pequeña también Y lo que me llamó La atención Es que el juego A mi juicio Parece como un espacio De libertad En la historia de Chile Donde vemos por ejemplo En la colonia Que los peones Trabajaban un montón Y en sus pequeños ratos De ocio Se ponían a apostar Siempre ha sido Como sinónimo de ocio Y como posibilidad De darle como el palo Al gato Como un golpe de suerte Que nos cambie la vida Yo creo que no es curioso Que estos juegos De azar digan Como chao jefe Es el sueño De todos los chilenos Y yo le pregunto ¿No será un problema Eso? De que nuestro único sueño Es decirle chao al jefe Con el que estamos Toda la semana Me llama la atención O de chao al sistema En el que vivimos Algo que se supone ahí Y que vemos un espacio De libertad En los juegos Sí Nicolás Rojas Grito y Plata Muchísimas gracias Por acompañarnos Acá esta mañana Le deseo mucha suerte Esperamos que el libro Sea Grito y Plata Muchas gracias Que estés bien Nos vemos Gracias Se lo voy a devolver No para usted Lo vamos a sortear Se lo sorté En un bingo Vamos a hacer una breve pausa Y ya regresamos Con lo que nos queda De semana 24